Aplausos ¿Qué comentario que usted hizo sobre que se sintió un poco alejado de los cómics que son más para los puntos y que se están rápidos? Me gustaba un poco más la gente de sus familiares y de sus amigos. Se sintió más cerca del caño. ¿Creo que eso ha influenciado también dentro de su trabajo? Porque a mí me estaba haciendo mucho humor, eso es lo que me salió. Hay constantes en mi trabajo. Una es el humor y otra es lo que yo intento, que son algunos contenidos sociales. Aparte, yo debo haber hecho en mi vida alimentos en mi página, de las cuales 500 o menos han sido hechas para Playcom. Y eso me han encasillado. Han hecho como que... Alcuna es un dibujante de género erótico. Cuando yo... mi obra es en mi vida. Claro, absolutamente. Pero... Bueno, no me quejo. Yo no he venido de nada en mi trabajo. Y en cuanto a las historias eróticas que he hecho... Bueno... Hay... Yo creo que... No sé... Si hay hombres acá que han visto alguna vez, han abierto un Playboy... O que no, nunca han visto un Playboy... Y... 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 Entonces... Es... Saben de que va... El tema del cómic erótico. El cómic erótico es un... Tiene... 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 La misma razón... De ser... Que... El cómic de humor... El cómic de... Eh... Historia bélica... O el cómic de... Policial... Es decir... Busca una... Eh... Dentro de una temática... Ser lo más... Eh... Aceptar lo más fácil posible al lector... Y que el lector se lo crea. Como esta mesa... Se llama... El cómic... El cómic erótico y realidad... Eh... Habría que darle vueltas al tema... Como para entender... Por qué todavía... El cómic erótico... Es... Un cómic... Eh... Marginal... Es un cómic... Eh... Que podría calificarse... De responsable muchas veces... Si uno lleva una revista del cómic erótico... La pone dentro del diario... No sé... Entonces... Mmm... Lo que... Habría que darle vueltas... Es a... Por qué... Esa razón... De culpabilidad... Que lleva siempre... Eh... La temática del lector... Eh... Bueno... Yo... Yo lo que creo es que... El lector... El lector... El lector... El lector... El lector... El lector... Cuando el lector... El lector... El lector... El lector... El lector... Tiene que haber más compaulas... Que te hablen... O sea... Lo que va a suceder... El lector... Claro... ni de ideas previas ni de contenido literario, digamos, como para dar una, para agarrar algo. El erotismo es un entorno que haga que el actor pueda sentirse, en el caso del erotismo, pueda sentirse estimulado, pueda sentirse que ya ha vivido esas historias, o que le gustaría vivirlas, o que le aportan una sonrisa o una reflexión, como en todos los otros géneros, ¿no es cierto? Si uno hace una historieta policial, lo que apunta es crearle una intriga, crearle una idea que pueda tener que ver con la violencia, o con desencranear una historia o un misterio, una historia erótica, lo que se trata es de buscar cómo se llega a una culminación en una notación, pero a través de los clínicos. Sí, esta es una reflexión. Claro, es una reflexión previa al hecho, al acto reciente. Yo creo que sí, que a mí me gustó mucho, claro, que eso es un momento que me ha escuchado con los niños. Siento que el niño infantil dentro de eso es un poco más libre, es más, es el infante cuando uno empieza a tener miedo, o a tenerse un poco sobre su socialidad, lo que voy a decir, 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 lo que voy a dar, lo que voy a decir, los niños son un poco más libres en todo eso. Creo que por eso es, o sea, yo por ejemplo me siento más cerca de hablar de los infantiles, y a jugar en todo, ¿no? Y a ver que no se lo para nosotros, pero no, 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 no. Es que yo nunca he hecho el tema de las infantiles. Me gusta leer algunas, bueno, de las mismas cosas, o de las historias que ni siquiera son para publicar un infantil, pero que tienen una estética que son de un dibujo, de un boón, de un infantil. Lo que pasa es que, con el tema este del que estamos hablando hoy, si uno tira de la cuerda, las razones por las cuales el erotismo no está incorporado como una lectura habitual, es por todas las culpas, por toda la formación cultural, moral y religiosa que tenemos. Bueno, pertenecemos a una formación judeocristiana que emparenta el amor, el sexo, la oportunidad, la felicidad, la familia, todos juntos, la filosofía, todos juntos. Son las leyes separadas, no se puede mezclar matrimonio con diversión o sexo, no, 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 no. Son compartimentos espánicos, hay matrimonios que llegan a la vida magnífica de muchos años pasados porque todavía prende el erotismo y todo eso, y hay matrimonios joven y que no entienden lo que es una relación erótica previo. Entonces, el erotismo, al que yo me refiero, o al que yo he querido siempre hacer con el tema del erotismo, es algo que tenga que ver con los climas. Yo he trabajado durante muchos años, en 18 o 12 años, para Playboy. Playboy es una revista que es una revista que tiene un lector que va actualmente a ver a las chicas que aparecen, pero aparte, todo lo demás está dirigido a un lector con poder atractivo, porque se habla de los perfumes más educados, de los coches más estuposos, claro, hay que se habla de toda una excedencia, de un consumismo, de una excedencia, que en realidad el lector propio, público de la revista Playboy, no tiene acceso. Entonces, cuando a mí me suscribieron a hacer historieta para Playboy, yo quería dirigir más lectores, no hay que comprar el último marcelo de él. Entonces, lo que yo trataba era de llegar con historietas de vida cotidiana a que los lectores se sienten identificados, o le haya pasado algo parecido, o le gustaría que le pasase algo parecido. Entonces, eran historias donde el hombre engancha a la vecina o la vecina cuando se va al marido a trabajar se apuesta con el otro vecino o con el vecino que está de vacaciones, o las historias del trabajo. Esas son historias de vida cotidiana. Eso es lo que más cercano al lector, y eso es lo que yo procuraba hacer, y de alguna manera debo haber ponido, debo haber hablado en algún trabajo, porque es un trabajo que ya venía de 10, 12 países, o 14. Así que he logrado vender ese material a públicos lectores absolutamente visibles, como de Australia, de Turquía o de Holanda. Lo que se trata es que está siempre en una cercanía. La PINAP es, de alguna manera no es tan cercana, es inaccesible, porque tiene un tipo y un entorno que lo hace en un ideal algo en el plano. A mí siempre me ha inquietado, como hombre, más una chica vestida, más vestida que vestida, y que sea la activa igual. Yo vivo en Barcelona, en sí, que es un pueblo que está cerca de Barcelona, y vivo frente al mar, y ahí entran las ruizas. Y juro que he visto, como un hijo, todo lo que es, por ver, el tamaño de las condiciones físicas, peso, forma, todo. Y sin embargo, siempre cuento que alguna vez lo que más me ha llamado la atención, estando, no sé si ustedes, en toques o en uvas, ver a una chica que estaba tomando sol, y que estaba con espalda, con ponera, y que se había abierto la blusa, y que se le veían los luchos, y que se le veían los luchos a ver por la blusa. Claro, porque el erotismo exige, no es el acto de ver a la chica de su mujer, sino de ver a la lucha de la luz. Claro, y por eso digo que la pornografía es el de la antítesis de eso. No se supiere nada, la pornografía es mecánica, la pornografía es un acto biológico brutal, y es lo mismo que ver los animales, no tiene ningún atractivo estético, digamos, para mí. Y si además no tiene ningún contenido literario que te pueda hacer de imaginar cómo han llegado a estar haciendo el antosexual, esto tiene un interés. A mí no me interesa como temático. El erotismo tiene otro tipo de componentes que te hacen más atractivo. ¿Y tú qué haces? Porque tú eres conocida, yo te puedo... A ver, ¿qué es lo que hace? Usted es de conocida, el mundo es de nada, a escuchar. ¿Tú qué haces? Yo he visto algo sin afecto desde el siglo XXI, cuando me fui a la mujer, y desde que me he estado tratando en esos años siempre creada desde mi mamá, pero muy admirada de Alberto Banda, y siempre me gustaba ser mujeres que creaban, y yo creo que nunca hice una espina peruana, porque yo he estado en el siglo XXI, o en el siglo XXI, o en el siglo XXI, y cuando tenemos plantas de mujer, ¿me entiendes? La niña, 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 Y la parte suma esa, el sexo, ¿qué más se dice? Es una columna, el sexo, lo queapas es barba, y yo lo compro, son la sesola sonYEANCIA. y supongo que es muy conocida yo la conocí hoy pero por el aspecto de ella y por lo que si además está en un periódico de circulación en Perú, en todo Perú es muy conocida a mí me gustaría que nos hagan preguntas hablar sobre lo mismo podemos hablar no sé, pero también es un tema circular vamos a empezar a dar vueltas alrededor de las mismas preguntas ¿sabes de preguntas? nadie nadie ha leído Playboy y nadie ha visto la columna de ella nadie nadie quiere ir son tímidos son tímidos a ver uno que salga porque a mí, claro a mí me asaltan y me piden dibujos y todo siempre me piden chicas pero ahora que yo quiero tener el feedback con los lectores quiero que me pregunten a ver qué bueno, yo le doy un Playboy de los chiquillos así que... estoy en la situación sentimental de mucha gente quería hacer unas preguntas en el conversatorio anterior que tienen que ver con tu trabajo una de ellas son ¿qué tanto un dibujante puede alterar o cambiar o arreglar un guión? porque tengo entendido que con trillo, cuando trabajabas con trillo por ahí modificabas en unas partes de los guión, ¿cierto? ¿y qué tanto el guionista deja que un dibujante pueda manipular de alguna manera su guión? y lo otro es una anécdota en una... no sé en qué ciudad pero de un dibujo original que usted encontró y que hubo altercado como el humedor sí a ver qué no... creo que nadie conoce a ese amigo pero sería interesante escucharlo bueno, lo que sucede es que excede el tema de la mesa no es sobre lo que no me pregunta bueno, lo que sucede es que hasta el 75 muchos de ustedes no habían nacido hasta el 75 yo trabajé con guionistas en donde me daban el guión y yo lo dibujaba y no participaba en la música de la región a partir del 75, bueno, empecé a trabajar con trillo y durante 4 o 5 años trabajamos juntos no es que hiciera el guión y me lo diera y yo lo dibujo casi en mi casa sino que hacemos juntos el guión es decir, el guión... de todo lo que hice con trillo yo le hago a un poco con el guión entonces, lo que pasa es con... a partir del trabajo con Carlos y después posteriormente que hace ya 30 años de trabajo solo con guiones propios en todo este lapso no he tenido la dificultad de encontrarlo con alguien que me diga que no le ha gustado que yo modificase su guión porque no ha pasado eso porque no he trabajado de esa manera y antes, antes del 75, sí he trabajado con guionistas pero tampoco nadie me hizo ninguna salvedad igual, si me hubiese hecho alguna salvedad por modificar algo de lo que yo veía modificable hubiéramos tenido una seria discusión pero eso es muy grave salvedad y esto con respecto al otro con respecto al otro con respecto al otro tiene que ver también con el tema de la obsesión con el tema de los derechos de autor los autores los que somos... los que... los que somos autores no valoramos muchas veces que es lo que tenemos en nuestra mano el derecho de autor es un derecho inalienable e imprescriptible ¿qué quiere decir? que ni siquiera nosotros podemos deshacernos renunciar a nuestros derechos si a nosotros si viene un autor un ineditor y me dice tú firma esto y... este trabajo queda en el micro queda y tú... y yo puedo hacer con él lo que quiera lo que me está proponiendo es ilegal porque eso es ilegal es más, si yo tengo... si tú tienes un discaso o una obra importante o la compra para romperla estás cometiendo un delito no se puede romper ¿no? porque hay derechos morales que asisten al autor el autor el derecho del autor está reconocido en la declaración de los derechos humanos en el artículo 17 segundo párrafo es un derecho adquirido por ser humano como el tener acceso a una vivienda digna o tener acceso a la vivienda a ejercer la vivienda digna o todos los derechos que están asistidos en esa declaración muchas veces no es el público no es el sobrio pero el derecho del autor es uno de los que están ahí legislados o sea yo siempre hago bueno soy un empacallador de ese tipo de derechos cuando se habla acá de trabajar para distintos mercados como el europeo para Francia o para Estados Unidos una de las cosas que yo siempre me he planteado es que yo quiero tener mis derechos yo soy el dueño absoluto de todos mis derechos los de venta también por eso no trabajo para Estados Unidos porque no los tendría por eso no trabajo para Francia porque no los tendría los contratos que se firman en Francia haces una sección de derechos de venta por toda tu vida y por 70 años después de tu muerte eso eso es peligro pero es un artículo que está en todos los contratos que se firman a trabajar para Francia en donde te dicen lo de este contrato tiene la traducción de acuerdo a el artículo que está en todos los contratos y te dice eso entonces a partir de que le retiene esa obsesión mía con el tema de los derechos de autor y que felizmente a mí me ha ido muy bien el que haciéndolo yo tengo soy el poseedor de todos mis derechos de todos mis derechos de venta yo no he sido nunca derecho y me ha ido bien entonces ¿qué sucede? voy en el Salón del Ponte de Barcelona de hace dos años y encuentro un stand donde vendían originales de distintos autores había unas cartitas con los originales de cuentos por que te lleno y yo pongo a ver originales y veo un original mío que yo no había vendido no había regalado había desaparecido era una mudanza de una editorial y no había desaparecido pero era una editorial un original que era mío y tuve una cierta discusión con el señor que era el dueño del local que están la gente se amontonó porque era como aquí como si empezasen a escuchar entre los entran una discusión acalorada ¿no? donde yo decía ese original es mío no es mío yo lo compré me decía el otro tipo yo le decía has comprado un coche robado porque yo no lo vendí ni lo recalé entonces no entonces yo le decía llama a la policía porque me lo voy a llevar que no lo puede vender además me había dado un chacal porque lo vendía a 700 euros jamás a día me parece poco dinero si lo hubiese vendido si lo hubiese vendido hubiera vendido el mío por mucho más entonces yo quería dame la original no 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 entonces tuve una solución de clase B que era risa y me da vergüenza y tal pero era una realidad el tipo estaba detrás del mostrador estaba la carpeta con los originales ahí y él tenía el original mío atrás porque lo había sacado de la carpeta y se lo había puesto atrás para no darme locos entonces yo digo si me lo llevo pero no 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 entonces yo digo bueno si me digo esto entonces dijo ¿cuál? el desafío el desafío el desafío el desafío original tipo me agarró el brazo me quería dar una trompa me agarró la trompa y yo me fui o sea había juntado gente y yo sabía que no iba a pasar nada pero realmente ese tipo de cosas yo lo iba porque dentro del mundo del cómic estas cosas no tienen que suceder ¿por qué? porque no le damos importancia a los derechos de autor no tenemos el criterio formado de que cada original se transgredece y si uno vende por llegar en un original lo ideal es firmar un contrato en donde tú cedes el objeto el papel pero los derechos morales son tuyos y él que lo compra o lo ideal que se lo ha regalado cualquier disposición que haga ese original te tiene que decir no puede desaparecer es muy sencillo si se hacen falsificaciones de Van Gogh o de grandes pintores de historia del arte usando pigmentos usando técnicas y matices y pigmentos de color mejor para hacerlos perfectos para venderlos como falsificaciones y que se den una fortuna y que muchas veces en los museos no se sabe cual es el original cuando en el campo del promi es muy sencillo muy pero muy sencillo falsificar a mi me dan una carga y yo puedo falsificar mi obra y venderlo por eso pero que genial si ese material no está catalogado ese material se puede vender y y yo puede haber falsificadores por todos lados vendiendo material falso falsificado porque a la hora de haber dos originales de crack igual quien certifica el material original entonces para que no se pongan ese mercado negro y que es una trampa por eso yo siempre doy vuelta con el tema de los derechos de autor y con el tema de catalogar la obra y que no que toda obra tenga un un recorrido y que se sepa cual es el recorrido y que bueno y que la gente no solo los autores que muchas veces no lo tenemos sino que el mismo aficionado sepa que cuando uno le hace un dibujo en un cuaderno que sepa valorar que tiene el tema porque lo que yo le hago a alguien que con toda amabilidad es un aficionado que le gusta mi trabajo lo que yo le hago a mi me gusta ser cero pero también es necesario que sepa que es lo que tiene el cliente es la obra de alma que sepa que no 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 Los contratos acá no son como los tranceros, pero si normalmente tienen las editoriales que quedan con todos los derechos por diez años. Y aparte te ponen en la uso las películas porque si vi lo único que es muy conocido, tiene los derechos de las películas, los objetos, las traducciones y todo lo demás. Mi nombre es presidencial. Cada soporte necesita un contrato diferente. Los contratos vienen así completos. La gente tiene que tener mucho cuidado. Son diez patrones, pero es mejor que las leyes. Los contratos son ilegales en Europa. Si tú firmas un contrato para hacer una historieta, es un contrato. Si lo haces para la lista, tienes que firmar el contrato. Pero si lo haces para soporte digital, es un contrato distinto. Absolutamente. Entre las cápsulas son ilegales. Mi pregunta es la siguiente. Ante la existencia de hace muchos años de este género del manga japonés llamado Itai, que es pornografía pura y historieta en manga, me pregunto. ¿Cree usted que con la gran aceptación que tiene este género, pueda basilar algo en erótico por el momento que tiene, considerando que es manga? No tengo idea. La verdad que no sé cuál puede ser la reconstrucción digital. Sé que se vende mucho. Y sé que en Japón hay absoluta libertad como para esos espacios donde se venden. Aquí es más, bueno, por lo menos en algunos países, es un material más restringido en cuanto al acceso público a ese material. Con el Itai pasa algo que es cómico y hasta perverso. En Japón se puede hacer cualquier cosa, pero no se puede mostrar el vello público. Es ridículo, no se puede mostrar el vello público. Entonces, hay historietas muy pornográficas, ¿no? En donde, con la estética de Hayley, historietas como las de Tezuka o lo que sea, hay historietas donde las mujeres o las chicas que hacen el amor no tienen vello público, entonces parecen niñas. Es perverso, es absolutamente ridículo. Y en cuanto a la... A ver, no hay niña niña tan poderosa en el cómic erótico como para poder decir que el Itai pueda avasallarse. No hay, o sea, de hecho está avasallado del cómic erótico, no se ve. En España hay algunas historietas que no son eróticas. Yo formo, publica la traducción Kiss, Kiss-Covic, pero que no son demasiado... Bueno, son... En frases prácticamente no hay un... Bueno, en el resto del mundo no hay una historieta erótica con un background así como para decir que el Itai pueda avasallar. La Itai se tiene su propio público. Además, yo creo que cantidad y calidad sean lo mismo, ¿no? El problema es que como medio mayor demanda se produce, mayor cantidad, mucho más rápido. Yo creo que eso hace unos años me hizo mucho trabajo totalmente de calidad. Eso también puede pasar, puede pasar por algún de los tiempos que son de los productos que me han sucedido. Sí, yo no soy el consumidor del Itai, tal vez que no me he interesado. Pero lo que sí sé es que los, digamos, registros temáticos en el Itai también es mucho mayor que registros temáticos que se puede hacer en historieta erótica o pornográfica. En el occidente. En Europa sería imposible publicar historietas en donde un alumno, para sacar buenas notas, se acuerde con el profesor, porque no se las publican. En cambio, en el Itai sigue con muchachos. Sí, es todo. Sí. Venga. Bueno, gracias. Buenas tardes. Tenía una pregunta para cada uno de ustedes. Diana Azul Tuna, me han leído estas historietas en un compilatorio, ¿no? para Playboy, me parece muy estudiante. Hay una maestría del erotismo y también del humor, ¿no? En perfecta conjunción. Yo quería saber más que nada sus influencias sobre el erotismo, a lo mejor de la literatura, del cine, de dónde se han inventado para llegar a ese nivel o cierta lo que le salió naturalmente, ¿no? Y para Sheila Alvarado tenía que preguntarle, no siempre se iba a hacer los spin-ups para Perú 21 y por eso cuando recién se anunció que ibas a sacar una novela gráfica con Daniel Alarcón yo pensaba que el estilo de Dimuque iba a ser como el de los spin-ups y luego dije que era otro estilo, también consistente pero diferente. Quería saber si más adelante piensas hacer cómics, tal vez eróticos, con el estilo como el que hace los spin-ups en Perú 21. Gracias. Bueno, yo no estoy intentando eso, la verdad. La vida misma. La vida está cerrada, lo mismo. Pero aquí hay muchas chicas lindas, ¿eh? El hombre siempre tiene la idea, ¿eh? A veces lo saben ellas y lo sabemos nosotros. Entonces, la carga que llevamos encima hace que todo tenga una carga erótica erótica. Y de alguna manera de lo que se trata es de poder que se pueda visualizar y de alguna manera más amable. Además, lo que también he procurado hacer es un ojo porque de esa manera que dramatiza el erótica. El erótica tiene una carga de culpa en Occidente que es impedible y ridícula. Porque todos nos sorprendimos cuando hablamos de la historia. Todos me sorprenden y me dicen, ah, tú eres la tuna que hace esas historias así de... Resulta que son... Es la vida misma, ¿no? Que forma parte de la culpa con la que uno vive este tipo de cosas. Es la historia de la pintura. Hay tantas pinturas, grandes autores, grandes pintores, conocidas, como desconocidas y perdidas. Es todo lo que han hecho con temas sexuales eróticas. Y que se sabe que han pintado pero que nunca, nunca han podido exhibir. Entonces, forma parte de ese sentimiento de culpa y de mezclar, como decíamos antes, ¿no? Sexo, matrimonio, fidelidad, costumbre, moral, nada de verdad. Y ya te le digo, el erótico da al alcance de cualquiera y no se necesita escuela. Sí. Yo lo he aprendido antes de hacer, eh, la felicidad de payasos no me había asustado en otros cómics. Fue cuando empecé a trabajar, a trabajar y me encantaba. Entonces, se dice, ¿cómo está la esposa descubriendo a los demás? Esos problemas, a ver si oye, ¿qué o no? Pero también era porque tenía la mitad de mi grupo. Y cambié mi línea, en realidad, porque la voz del personaje que era un par, el grabador, era masculino y no se que podía utilizar esa terapia que yo siempre utilizaba. Además, el contenido, el contenido, es una de las cosas importantes. Ahora, yo voy a hacer lo que, pues, no voy a hacer respuesta y yo nunca lo sé, no voy a hacer las cosas que me hacen feliz en ese momento. Ya no estoy planificando nada. En este momento, por ejemplo, estoy dibujando a otros seres que puedan, trabajando en capas, yo pierdo palabras. Era una expresión, eh, de igual, no y no, si soy resoluficiente para la próxima vez. Pero a partir de eso, la verdad que no, no se que lo podía hacer. ¿Alguien otra pregunta? ¿Pregunta? ¿Si no? ¿Ya está? ¿Hemos terminado? Hemos sido tan brillantes que no había dado ninguna duda, ninguna pregunta por hacer. El tema estaba el desnudo. ¿Eh? El tema estaba el desnudo. ¿Qué? Bueno, ¿ya está? ¿Alguien más? ¿Qué es lo próximo de Horacio Tuna? ¿Eh? ¿Qué es lo próximo de Horacio Tuna? Lo próximo... Lo próximo es rescindir el contrato con Planeta. ¡Ja, ja! Que no me está cumpliendo el contrato. Y, no, estoy trabajando en una tira diaria para que hay una tira diaria para que hay una tira. Eso, una tira diaria a esos tiempos. Lo más con mi tipo de dibujo, que es bastante... Al ser realista, he trabajado y todo. Y yo llevo 30 años haciendo tiras, así que gran parte de mi profesión ha hecho haciendo tiras diarias. Y lo que tengo son proyectos, sí. Pero que no... Todavía no los llevo... No los puedo llevar a cabo. Pero, precisamente, porque... Porque... No quiero firmar la sesión de dedica que no quiera hacer. Sí. 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 Estoy conocido bastante, bueno... Totalmente por el erotismo y... Sobre todo las mujeres. ¿No? Pero bien, claro... Conozco la etapa de Charlie Book y... Digamos... Mary Chessky, que tiene unos toques, este... medio eróticos. Pero, ¿de dónde viene esa mujer, digamos, ese erótico que tiene? Porque eso marcó bastante. Y de eso, justamente... Digamos, ya ha quedado marcado, ¿no? Me hicieron la misma pregunta, por radio, ¿no? Y... Eh... Bueno... Yo estaba asistiendo en una radio y... Yo dije... Bueno, son chicas a mí, ¿no? Y... Y me quedé serio. Y todos nos mirábamos y dices... ¿Es verdad? No, bueno... Eso es... Es como el erotismo. Es... Es tanto. Hay chicas lindas en todas. Yo no invento nada. Soy muy pianista. A lo mejor... Y hay una... Una definición que hizo un... Un director de cine hablando de otro... De una actriz... Eh... De una actriz francesa. Eh... Bueno... La... La definición fue muy confundente, ¿no? Y me van a perdonar, pero la dijo... Un director francesa. Eh... Lo que yo... A mí me sale... Es... Cuerpo... Más o menos... Conturbente... Pero en caras actualmente... Angelicales... Que tienen una carga sexy... Pero... Que no son... Claro... Que tienen un punto de inocencia. Ahora... Yo también les puedo decir que... Mi gran frustración... Es... No poder... Hacer de una mujer... Como la que a mí me atraen. Que es... Ni me atraen como a todo hijo de vecinos... Las chicas lindas... Las mujeres bonitas... Las mujeres atractivas. Pero... Hay mujeres... Atractivas... Que no son... Belleza... Y que son... Las que más atraen. Pero... Eh... La experiencia que mía... Conversando con amigos... Con otros hombres... Es que... Coincidimos... En que hay mujeres... Que son... Muy atractivas... Muy atractivas... Y que no son absolutamente bellas. Entonces... Tienen una atracción... Que les tienen de adentro para afuera... Pero yo no sé... Cómo se dibuja... No lo sé... Entonces... Esa es mi gran frustración... La verdad... No poder... Hacer... Una... Mujer... Que... Sea... Muy atractiva... Y que no sea perfecta... O que mantenga... Las características... Que yo habitualmente... Le doy a los chicos... ¿Una pregunta más? Y no... Tiene más... Ret Peregrilla... Tiene más... ¿Cómo se llamó... ¿Detiene más? Yo... Tiene más... U...